Música Sé que tú no cambiarás También sé que en parte yo no me quiero arriesgar Quizás el tiempo lo dirá Si me quedo nada cambiará No es momento de llorar Tantas cosas he guardado ahora no resisto más Al fin y al cabo para mí Con tus besos me atrapaste Ahora es justo y necesario ver de aquí ¿Cómo puedo vivir contigo? Si ya no te puedo aguantar Quizás no puedas comprender Que esto terminó Mataste toda la ilusión ¿Cómo puedo vivir contigo? Si ya no te puedo aguantar Quizás no puedas comprender Que esto terminó Mataste toda la ilusión No es tan fácil perdonar Me engañaste tantas veces Yo no quise reclamar Por mí que te perdone Dios Mi respuesta es el adiós ¿Cómo puedo vivir contigo? Si ya no te puedo aguantar Quizás no puedas comprender Que esto terminó Mataste toda la ilusión ¿Cómo puedo vivir contigo? Si ya no te puedo aguantar Quizás no te puedo aguantar Quizás no puedas comprender Que esto terminó Mataste toda la ilusión Como yo te he querido No habrá quien te quiera Como yo te he querido No habrá quien te quiera Como yo te he querido No habrá quien te quiera Libra mi condena negra Para salir con mis penas Como yo te he querido No habrá quien te quiera No sabes que Que yo no puedo mirarte No habrá quien te quiera Como yo, como yo Ay, como yo, como yo No habrá quien te quiera Como yo no te he querido No habrá quien te quiera Acuérdate de mí, Gonzalela Olvídate de mí Tu perra Quizás tú puedas comprender Que esto terminó Mataste toda la ilusión Cuando te quiera Esa es